En la producción. Pero no, pero es parecido famoso. Claro, me dijeron, como no es famoso, bueno, entonces me anoté por Otamendi. Ah, perdóname, vos te anotaste en el 13TV.com, ¿por quién? Exacto, por Pablo. ¿Y en producción qué te dijeron? Que no, porque no era famoso. No entiendo, ¿en producción te dijeron? Eso mismo, que no, como no era famoso, no me podía anotar por Pablo. Entonces como a mis amigos, familiares me dicen, me parezco Otamendi, bueno. ¿A Pablo? ¿A Pablo? A Pablo, lo mismo. Pablo, a ver, míralo a él, por favor. A Pablo, dice que se parece. A Pablo. Y a ver Otamendi, claro, lo que pasa es que es verdad que con Pablo, o sea, podrías venir, pero parecidos normales, digamos, cuando son dos personas. A ver, poné a Otamendi. Claro, lo que pasa es que es verdad que, ay, bueno. Pero Otamendi tiene una, bueno, no. Lo que pasa es que ahí Otamendi ya está lukeado. A ver, vení Pablo, pero lo que pasa es que no juega por Pablo, ¿eh? No jugás por Pablo. Otamendi, pero no, porque en producción, ¿qué te dijeron? Hola. ¿Cómo te vas? Bien, vos. ¿Todo bien? Me parezco más a Pablo que también. Pero es famoso, es verdad. Pero me dijeron que él no era famoso, por eso. Es persona... No sé quién te dijo, pero te dijo bien. Pero lo conocen, o sea, lo conocen. Dice parecido famoso, pero es... También es cierto, a producción le digo que la gente lo conoce. No. ¿Eh? Es parecido famoso. No sé quién le dijo, pero está bien. Lo que pasa es que es productor, no es famoso. El tema es la profesión que vos tenés, el rol que vos tenés. No es figura pública, pero es figura pública. Es raro, porque es productor. O sea, no es lo mismo que Eva. Eva es figura pública, Sofía es figura pública. Igual ya los límites, eso están... A ver, peguen los cachetes. Un segundo. A ver, no, pero los dos de frente, fíjate. Bueno, a ver, sonreí, Pablo. Está bien. No sabés quién se anotó para parecerse a quién. Está bien. Bueno, bueno, maestro, ponete con Doctor How. Quédate, a ver, Pablo. Quédate al lado de él. Como para que... Lo que pasa es que es Otamendi. Claro, en producción, o sea, hay que evaluarlo por Otamendi. No por Pablo. ¿Eh? Bueno. No, no, para mí, claro, es por Otamendi. Pero vos lo atendiste a él, este caso. No, no, yo es la primera vez que lo veo. ¿Pero vos sabías en producción, te dijeron? No, no, yo es la primera vez que lo veo. ¿Pero vos sabías que venía alguien que se anotó por vos? Ah, no, no. Ah. Yo no sabía nada. Ah, porque decís tan seguro que por ahí lo rebotaste vos. Bueno, normalmente... Esto es Bloody Mary. Ah, mirá. Bloody Mary. ¿Y esto le tenés que sacar? Bueno, o comer un poco, sí. O comer un poquito, mirá, mirá, mirá. Bloody Mary. Muy buen. Esto es la versión Dirgen, sin alcohol. ¡Eh, me asusté! ¡Habla fuerte! Me hiciste pegar un julepe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! No vas a bailar con todo. No, Bloody Mary. Dije, Dios mío, me hablás muy fuerte vos. Sí, siempre, ¿eh? ¿Eh? Así es. ¡Ah! ¡Muy bueno! Y vos sos muy lindo, así que... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sos muy lindo? Sí, así que tranquilo. Y escuchame, ¿y a qué te... ¿De dónde sos? De Georgia, de Atlanta. Y escuchame, ¿y siempre trabajaste esto? Claro, abrimos hace un rato en marzo, con el restaurante, hacer la comida esa, pero empezamos hace dos años haciendo eventos. ¿Estás en pareja? No, no. No, sí, sí. En pareja, sí, sí. Mi novia me va a matar. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? Tengo novia, me va a matar ahora. ¡Eh! ¡Tu novia! Por ahí ya no tenés más. Tal vez, tal vez no entiende español. Así que... Ah, no entiende español. ¿Ella de dónde es? ¿También de Atlanta? No, de Canadá. ¿Ella de Canadá? Sí. Pero qué quilombo, ¿dónde se conocieron todos? Vienen todos de diferentes países. Claro, sí. Y oíme, ¿y cómo te la encaraste vos a ella? Eh, un poquito de los dos. Un poquito de los dos. ¿Se conocieron ahí en Chicken Bros? Sí, la verdad que sí. ¿En sí? Esto funciona. Comía buena funciona. Oíme, ¿y vos tenés tu familia allá? Sí, sí. ¿Y extrañás a veces? ¿Sos de ida? Sí, cada tanto, cada tanto. Pero acá vivo hace cinco años. Sí, ya está. Ya está, te quedás acá en Argentina. Ahora todo en casa. Así que... ¿Eh? Ahora todo en casa. ¿Viste? Como que de golpe rea gente a la vez, ¿no? Sí, sí. Es como de afuera, pero a la vez te dicen como todo en casa. Ya fue. Sí, sí, sí. ¿De qué cuadro sos? ¿De qué? ¿De qué cuadro sos? ¿De qué tipo de fútbol? Acá, Boca. ¿Y en la NBA? NBA, los Raptors de Toronto. ¡Oh, los Raptors de Toronto! ¡Uh! ¡Los Raptors de Toronto! ¿India? Mirá, oh, mirá lo que es India. ¡Uh, tiene bozal! ¡Uh, India tiene bozal, eh! Ah, bueno. ¿Vos sabés cuando ves un perro con bozal, en definitiva no te tenés que asustar, porque tiene bozal. Sí. Pero te asusta más. Sí, sí. Porque pensás lo que sería sin bozal. Sí, claro. ¿Qué raza es? Pitbull. ¿Eh? Un pitbull. Ah, es un pitbull. ¡Uh! ¡Uy, guarda que... ¿Y quién le saca la patita ahí? ¡Sacale! ¡Uh, pará, basta! ¡Tiene bozal! ¡Andá, parme! ¡Esperá! ¡Tiene bozal! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, se lo sacó! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, India! ¡A correr! ¡India, toma! ¡Se lo sacó! ¡Se lo sacó! ¡Qué miedo! ¡Ay, India! Cuando se lo corrió solo, se lo corrió, se lo corrió, se hizo así y dijo... ¡Ay, vos! Porque con una mano se lo hizo así, como diciendo... ¡Ah! Sí. ¡No! ¡Esperá! ¡Escuchame! Y si le damos el ETV, porque... ¡No! ¡Pero esperá! ¡Lo que... Fíjate, se ríe! ¡Escuchame! ¿Es bravo? Es nena, más o menos. ¡Ah, sí! ¡Es brava! Está bien, y por eso tiene el bozal. Pero se lo sabe sacar, ¿eh? Como que se lo corrió con la manito y dijo, ahora me como un guilo. ¡Es muy inteligente! Pero yo... Mirá, mirá cómo se lo saca. Fíjate cómo se saca el bozal. A ver. Mirá, yo le estaba hablando con la rasta y mirá... ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No! ¡No, qué bonca! ¡Mirá lo que soy! ¡No! ¡No me muestres así! ¡No! ¡No me muestres así! ¡No! ¡Estoy completamente desfigurado! ¡No! ¡No me muestres! ¡Tengo una familia! ¡No me muestren así! ¡Viste que ya te va cerrando! Sí, sí, sí. No, yo le hago el amague y se cierre. Que se coma el aire. ¿Sabés que encima quiero meter el índice? Porque el meñique no lo saco. No tengo fuerza con el meñique. ¿Sabés? Ya me quedo adentro con el meñique. Pero el meñique no entra bien. Dale, vos dale que no pasa nada. No hace nada, ¿no? Pará, están diciendo guarda entre los camarógrafos. Eso me lo hacen en joda. El Tano recién le dijo guarda le va a ser mal. ¡No! Estás haciendo el chiste para que yo escuche. Paren entonces. Sacá la música para ese tiburón 4. Dejame tranquilo. Quiero ver el coso. La manera. Me asusta para nada. No te va a hacer nada esto. No, no. 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 Me quiso comer. No, no. No me las llevo. No, no, no. En la noche. ¿Te imaginas? Estás durmiendo. Y te viene. No, no, no. Te viene como una castañuela. Te arranca del dedo chiquito del pie. No, pará, 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 pará. No te hacen nada. No hacen nada. ¿Sabes cómo se comen los mosquitos de tu casa? Las moscas. ¡Ay, coguien le saqué el dedo! ¡Por favor! Mirá que no está tan ajustada y la ajusté así nomás. ¡Si no se rompe! Esperá que mirá que nos la ajustamos muy bien. La armamos acá y nos la ajustamos muy bien. Cuidado. No me damos. ¡Uy! ¿Te parece? Entrás vos justo para... ¿Estoy en cuánto? ¿Estoy en dos? No, 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 no. Ella dijo eso. Estoy en doscientos. Doscientos. Bajá. Subime vos un poquito más. No, no, baja, baja, baja. Porque si no, ni la pruebo. No, no, baja, baja, baja. ¿Cuánto? No, no, baja. Mil doscientos. No, no, no. Hoy una cuna... Trescientos pesos. Hoy una cuna no está una cuna. No, no, es que no tiene sentido. ¿Por qué no? El precio... Sí, pero está bien, pero esta está muy usada. No, 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 no. Pero está... Porque está mal ajustada en realidad. Cuatrocientos pesos. No, Guido, una cuna hoy no está... Cuatrocientos pesos. Tienes razón. Cuatrocientos pesos. Hoy una cuna, así como yo te la estoy vendiendo en un compra y venta, está mil cien, me la hicieron hoy. No, ibas a decir o. Ibas a decir o. Ibas a decir... Bueno, seiscientos pesos a la una, a las dos y a las tres. Nuevecientos. Seiscientos. Nuevecientos. Seiscientos cincuenta. Nuevecientos. Seiscientos cincuenta. Nuevecientos. No, no, no. Seiscientos cincuenta. Y además de verdad la veo en debole. Pero está mal ajustada. ¿Cuánto? Pero está mal ajustada porque la armé acá. ¿Cuánto dijo lo último? La armé acá, Guido. No, dijo... Ocho cincuenta. ¿Ocho cincuenta? Ocho cincuenta. Ocho cincuenta, ocho cincuenta la deja porque ya no va a tener más y no, no, ya está. Pero, Guido, mirá, está mal ajustada, ¿eh? Si vos te caés y si llegás mal así. Tampoco salte. Es buena, ¿eh? En la banca, ¿eh? Tampoco salte. No, es que lo bebé después... No, yo te la probo porque lo bebé después salta. Pero tampoco es una cama, un somier. Es muy buena, ¿eh? Sí, mirá. Guido, ¿sabés de dónde vendo? ¡Mirá! Ahora me la rompiste, no voy a volver con una cuna rota, Guido. Me estás cargando. No se rompió. Se quebró la madera, Guido. No. Es el colmo. No, Guido, me estás jodiendo. A ver. ¿No se rompió? ¿No es que no se rompió? No. ¿No sabés qué es lo que tocó? No, no se rompe. Se quebró, Guido. ¿A dónde? La madera acá en el medio. No, no se rompió. Sí, mirá, totally. A ver, ¿eh? La acabaste de romper, Guido. La traje. No, quería mostrar la fuerza. Yo igual hablé con ella. Ay, sí. Mirá, Guido, me rompiste la cuna. ¿Te parece a vos? No. No, 850. ¿Se rompió? No, no se rompió. Ah, ok. Se rajó acá. Bueno, sí, se rompió. No, pero esto porque está separado ahora. ¿Vos decís? Perdoname. No, mi padrino me mata. Encima que me la regaló mi padrino y mi padrino recién se debe estar enterando. ¿6,50? ¿6,50? No, Guido, ¿sabés de dónde vengo con la cuna? ¿8,50? ¿Por qué? Tengo que pagarle el precio que dijo ella. Uh. Pero tiene que jugar, si no en Boca, ¿no? Pero mirá, ¿sabés de dónde vengo con la cuna? No me trajo ningún remis. Desde Claypole con la cuna en el tren. Desarmada y todo. Pero pará, pará, pará. Esto se arregla. O sea, si yo le hago, si yo le hago este deck, ya... El machimbre está barato, ¿eh? ¿8,50? Con el colchoncito y todo viene. Guido. Guido.